¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. El día de hoy les voy a mostrar algo muy especial, algo que ya creo que en el canal hemos conversado, el crecimiento de los famosos Jiffys de Aranda. Así que amigos, sin más que decir, ¡Bienvenidos! Antes de continuar el video no olviden suscribirse y apoyarnos con un like o un comentario, todo ello es bienvenido. Y recuerden que estos videos se hacen de manera gratuita gracias a todos aquellos que se suscriben y están en toda esta plataforma. Así que amigos, continuamos. En un anterior video ya les he mostrado el proceso completo de lo que es cuando uno recepciona el Jiffy, cuando uno empieza con el proceso de humedecimiento de los pequeños contenedores de turba. Que hay que tener cuidado, ustedes recuerden que no es tan solo echar todo por echar, sino que hay que ir poco a poco para que tengamos todo un orden. Muy bien, el siguiente paso es colocar las plantas, ya va a depender mucho en qué estadio ustedes lo realicen. En nuestro caso lo que hicimos fueron plantas aclimatadas, ok, ya tuvieron sus dos meses de aclimatación después de haber salido del frasco. Y ya luego simplemente el proceso de enraizamiento completo en los Jiffys. Continuando con el tema del desarrollo, lo que les estoy mostrando es un Jiffy completo. Estos son de las medidas de 3 centímetros de diámetro por 10 de alto. Es una presentación bastante estándar y es más, ustedes ya creo que pueden notar el tema de las raíces. Es decir, son Jiffys que ya se encuentran listos para pasar a bolsa o a bolsa definitiva o a alguna maceta o algún otro contenedor que el cliente decía. Normalmente cuando se encuentran en esta etapa o en esta parte ya hay algunas personas que lo siembran directamente a bolsa definitiva. Pero se preguntarán, pero sería ideal que vaya a una bolsa de un litro, etcétera, etcétera. Son opciones y ya depende mucho del manejo de cada especialista, de cada king, cómo va llevando poco a poco su cultivo de la aranda. Una de las preguntas que suelen realizarme con el tema del Jiffy es si es que esta película es degradable o es fácil de romper. Pues bueno, por experiencia propia, ni bien uno está colocando la planta, ya de por sí estas estructuras están hechas y pensadas para degradarse en el menor tiempo posible. Les puedo dar sin mucho, con una mano prácticamente estoy rompiendo. Es fácil, en realidad, a ver, creo que sí, ahí están viendo. O sea, no es una malla pues sintética dura que va a decir, disculpen el gallo, en la cual va a demorarse pues no sé, siete meses para degradarse o ocho meses para romperse. No es de preocupación en este caso cuando nosotros tenemos estas estructuras. Como ustedes han visto, pues prácticamente con una mano no lo he podido romper. No es difícil, es súper fácil y bueno, nos permite el desarrollo adecuado del tema radicular. Ahora, todo lo que ustedes están viendo acá son Jiffys, Jiffys, puros Jiffys, lo que tengo acá. Hay varios métodos de cultivo ya en sí, va a depender mucho de cómo es que lo deseen llevar. Hay algunas personas que estas plantas o estos Jiffys pues lo tienen en celdas, en unas bandejas plásticas. En mi caso, pues he decidido por un tema de espacio, por un tema de tranquilidad, no complicarme más la vida y simplemente están ordenados. Tal cual ustedes están viendo parados uno a continuación del otro. ¿Ok? Lo bueno de esta técnica o lo bueno de utilizar este tema de los Jiffys es que las plantas, pues tal cual ustedes están observando, pues ya están prácticamente listas para pasar al campo. Y resulta más práctico a comparación de una bandeja. Justo tengo algunas bandejas acá al costado. Bueno, pues obviamente el tamaño es menor. A ver, voy a utilizar la comparación. Sí. Sin embargo, el objetivo va a ser el mismo. Tener un punto o un medio de crecimiento adecuado. En este caso estamos utilizando la bandeja de 233 centímetros cúbicos con sustrato Premix y acá de sustrato Turba. Ambos especiales para el tema del arándano, pH va ácido. Así que no hay ningún inconveniente. Algo que ustedes deben de considerar bastante cuando adquieran la planta, ya sea nosotros u otra empresa, es ver la lozanía, que tan bien esté la planta, que tan verde, que tal cantidad de brotes tenga. Ustedes recordarán que una de las ventajas que tenemos cuando nosotros cultivamos plantas in vitro, a comparación de plantas de estaca, es que existe la posibilidad de generación de brotes, de nuevos brotes. Y esto también aparece en los Jiffys. Es algo normal, ya. Y que, como ustedes recordarán, pues, que nos permite, pues, simplemente tener mayor posibilidad de puntos de producción de la planta. Nuevamente, esto es un arándano, o bueno, una arándano, variedad Biloxi en Jiffy. Presentación de Jiffy de 7 por 10 centímetros. Otra pregunta que me suelen realizar es saber si es complicado, es difícil el tema del manejo de los Jiffys. Pues, en realidad, no lo es. Es muy sencillo. Solamente es poner el espacio adecuado y el orden. Y les digo el orden por qué. Hay algunas personas o algunas empresas que realizan el tema del cultivo del Jiffy en unas bandejas muy similares a las que encuentra espalda. Muy similares. No es que se vean ni mal. Ese es el proceso de separación de las plantas justamente para evitar de que se peguen entre ellas. Si es que nosotros las tenemos muy juntas, como ustedes acaban de ver. Sin embargo, ya depende del manejo, del conocimiento y del tino que uno pueda realizar para tener esos Jiffys a punto. Y en el momento, listos para cosechar, por decirlo de alguna manera, o listos para ser trasplantados. Ya va a depender del manejo. Nuevamente lo menciono. El tema del manejo, el tema de las decisiones que vaya uno tomando en el campo para poder llevar esto sin ningún problema. Muy bien amigos, espero que el presente video les haya servido. Y recuerden que esta es una presentación muy válida que podemos utilizarla en el cultivo del arándano. Así que sin más que decir, nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!